Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 7 de junio del 2019 y hoy quiero compartirles algo que me sucedió. Es algo muy breve, ¿sale? Hace ya un mes, casi unos días y un mes, me entrevistaron para una revista digital que se llama Anestesia. El dolor se quita con letras, dice aquí. Revista de literatura. Es muy buena, la verdad, se las voy a recomendar. En la descripción del video dejo la liga para que ustedes la chequen. Y me hicieron una entrevista, entrevista a Jaime Mendoza, el creador de este bonito canal, ¿no? Soy docente. Que realmente, pues, no inicié así. Inicié teniendo un canal de matemáticas, matevlogs. Así lo pueden encontrar en las redes sociales. La calidad del video era pésima. De hecho, pero es muy bonito. Hay videos que me recuerdan el amor que le tengo a las matemáticas y que próximamente podré reabrir ese canal de matemáticas. Y bueno, yo le quiero agradecer a la maestra Gaby. Ella fue la que me hizo la entrevista y ya después la transcribió. Además, ahí por ahí unos detalles con respecto a la redacción y con respecto a unas paltitas de ortografía. Pero bueno, en lo que cabe, está bien. Digo, me hicieron ciertas preguntas. Si ustedes quieren conocer más de la persona, más de mí, pues, en esa pequeña entrevista les platico muchas cosas. Se subió el 15 de mayo. Yo sé que ya pasó mucho tiempo. Pero bueno, no está por más recomendarla. Asimismo, recomendarles mi otro canal, ¿no? Que se llama Jace Vlogs o James Vlogs. En él subí un video que se llama 25 cosas sobre mí. Digo, también está interesante. Podrían checarlo. Pero suscríbanse a esta revista si quieren de pronto leer algo de manera digital. Pues aquí está. Vuelvo a agradecer a la maestra Gaby. Repito, este era muy breve. Denle like si me veo bien en esta foto. O denle dislike si me veo demasiado, demasiado mal. Creo que me gustó la foto. La voy a robar. Me la voy a poner de perfil personal. Porque, pues, oye. Me veo guapo, me veo guapo. Lean la entrevista que me hicieron. Y aquí abajo, comentenme qué les pareció. Qué otra cosa les gustaría preguntarme. Qué les gustaría saber qué hay detrás del docente, ¿no? Porque no siempre somos maestros todo el tiempo. Pareciera que si no. Educa a mis hijos, por favor. También somos personas. Nos divertimos. Salimos de antro. Salimos al cine. Salimos a comer. Y bueno, así la situación. Repito, dejo la descripción del video de la revista. Se llama Anestesia. Revista Anestesia. Así la pueden también encontrar en redes sociales. Y eso sería todo por el momento. Cuídense mucho. Denle like, repito, si me veo bien en la foto. Denle like si me veo mal en la foto. Suscríbanse al canal. Compártanlo en todas sus redes sociales. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Así mismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye. Bye. Gracias por ver el video.